y estamos dando comienzo a la retro show hoy 6 de septiembre debe decir 6 de diciembre dios 6 de diciembre es nuestra presentación en el lunario bien hoy 6 de septiembre viernes 6 de septiembre como son las 7 y cuántos minutos las 7 y 2 minutos déjame ver una cosita saludando ya la gente que se está empezando a conectar saludos para maribé saludos para juanca coello para normas se unió normas se están empezando a unir personas vamos a esperar que esto empiece a fluir porque hoy tenemos una invitada espectacular una invitada de lujo ella es cantante actriz que que puse yo por aquí que era lo que estaba buscando ajá este que se ve atrás súper especial ok ella es actriz actriz de cine teatro y televisión aparte es coach de vida es una mujer súper guau ya tenemos 143 personas conectadas la retro show llegó para quedarse y empezamos empezó a saludar también a mucha gente a mucha gente a yuriana ok yo tengo yo tengo tdh entonces empiezo una cosa y no la termino entonces me voy a concentrar me voy a concentrar con mi tda ok tda ok saludos para silvia dit yurianna gutiérrez a miriam silvia a yo a joana cuello a nino morillo saludos a muchísima gente que está conectada en este momento le estaba contando que tengo td a td a es tengo problemas de atención entonces cuando empiezo yo a hacer una cosa como que estoy pensando en otra y somos genios nosotros lo que sufrimos de td a somos totalmente genios bien ahorita estoy soltando esto que nunca lo había dicho bueno nuestra invitada protagónica se llama janet sedano actriz de cine teatro y televisión bien es mi amiga mi vecina la quiero muchísimo es súper talentosa y hoy nos va a estar hablando de muchísimas anécdotas como fueron sus comienzos como como era esa janet de niña bien esa esa janet que empezó a salir esa semillita de ser artista bien va a ser un live súper especial vamos a decir está conectada nuestra quiero es hablar de los patrocinantes del live retro show a cielo spa en tijuana a viveza también en tijuana y a faciales francias gracias por siempre estar como patrocinantes del live retro show vamos a ver aquí qué está pasando qué 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 a janet se la mira también está conectada ángela alumna de la de los talleres de actuación h2o hola hola mi querido chamo cómo estás janet muy bien y tú muy feliz de estar aquí en vivo contigo igualmente súper contento de poder verte pues ya no te veo muy a menudo porque como que te mudaste ya no estamos muy cerca oye me escucho bien me escuchan bien te escuchas espectacular súper bien y te ves muy bien perfecto porque estamos acá improvisando pero ya sabes siempre el show debe de continuar el show debe continuar contra 20 manera que yo estoy con un gripón que no se me nota pero tengo una gripe tremenda una tremenda gripe ya no no se te nota qué bueno y que te mejores lo más pronto posible gracias millanet qué guapo estás muchas gracias estamos trabajando hoy sí 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 gracias a dios me quedé ahí en un comercial y pues ahora anduvimos en friega con prueba de vestuario firma de contrato ya sabes no estos en los comerciales es una dinámica completamente distinta a un proyecto largo pero bueno al final también es trabajo y y anduve de arriba para abajo desde las 7 de la mañana entonces me agarras en la calle pero muy feliz de estar contigo la verdad gracias millanet ya no vamos entonces a empezar tú sabes que este programa se llama live retro show entonces siempre nosotros tocamos lo que tiene que ver con el pasado cómo era janet cuando tenía unos 6 7 años que hacía ya ya le había nacido esta semillita artística sí y cómo no digamos que lo mío empezó en el kinder o sea yo no me acuerdo con exactitud pero mi mamá me lo cuenta como desde el kinder ya sabes las pastorelas y todos los shows que organizan y yo era la primera en alzar la mano en estar al frente en cero pena no quiero estar ahí quiero estar ahí quería hacer todo entonces mi mamá como que se dio cuenta y de a poquito me fue llevando por el camino no entonces ya como a los siete años yo entré a mi primera escuela de actuación a los nueve años pero a los siete yo ya ponía todos mis peluches en la cama y me ponía a hacer personajes o sea yo era una conductora y entonces los presentaba a todos mis peluches de y tenemos al jurado tal no y me inventaba nombres y bueno yo organizaba mi show sola en casa pero y bueno todo esto claro y tú te acuerdas alguna escena cuando estabas con esos peluches una situación un conflicto en ese momento como conflicto como cuando niña cuál era el estado que hablaba con los peluches que buscaba los personajes te acuerdas de los nombres de algún peluche pues sabes que yo creo que traía en la cabeza las cosas que escuchaba porque me acuerdo mucho que yo decía y tenemos a sergio andrade no y tenemos así nombre después de aquella época supongo que sonaban bastante este otro era creo que julieta no no como un nombre de alguien pero eran nombres que yo agarraba este otro nombre que me gustaba mucho era rené no me diga rené rené porque por rené de menudo pues no sé puede ser o sea es que yo no veía como todos los otros shows o la gente que estaba de famosa en ese momento de mi vida pero seguramente los escuchaba no allá en la tele estaba prendida y probablemente eran escuchaba así como subete a mi moto claro y no escuchaba ninguna de los chamos pues así yo no, pero seguramente las escuché me voy no pero como va a ser que si escuchabas subete a mi moto y no escuchabas canta chamo no te dormían con canta chamo canta chamo no, no te acuerdas lo mejor por parte de mis papás seguro si los llegué a escuchar estoy segura que si tuve que menos mal que dijiste tu papá y no dijiste tu abuelo no, 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 o sea lo que voy es que pues si en ese entonces pues yo vivía en un mundo ahí muy, muy mi mundo no, o sea muy lo que yo me creaba, lo que yo me imaginaba veía poca tele, fíjate ahora, ahora lo veo, lo pongo como en comparativa y digo que impacto veo tantos niños, no, como ven tanto la televisión y yo digo yo, yo no, yo me acuerdo de mi infancia y digo yo no vi tanta, tanta televisión hasta ya un poquito más grande, no y ahí fue donde también vuelve a nacer esta sensación de yo quiero estar ahí, no ajá, eso es lo que te quería preguntar, entonces un poquito más grande vamos a pensar que ya estás en el high school, ya estás en el bachillerato están ahí certámenes de iglesia, puestas en escena qué bien, qué fue lo que reventó en esa Janet adolescente, bachillero sí, mira, cuando entré a la escuela a los nueve años me di cuenta que tenía muchas aptitudes o habilidades, era muy notorio y mis maestros lo hacían muy alusivo, ¿sabes? o sea, si era como, ella funciona, ella lo hace bien, ella trae, ¿no? ella, ella entonces me apuntaban mucho, luego eso también me hizo como tener, conocer lo que es que la gente siente envidia por ti, ¿no? yo veía como las niñas me veían bien feo, yo decía ¿por qué? así yo quería tener amigas, ¿no? yo decía, pero no entiendo, ¿no? y entonces cuando descubro a través de mis maestros, porque no era algo que yo o sea, yo lo hacía, no sé, tal vez por naturaleza, no sé pero cuando veo que mis maestros empiezan a decir como, no, sí, es que ella sí y me mandan a un casting, a mis once años, del mago de Oz pero un casting real, o sea, era un casting de trabajo pagado, ¿no? y yo tenía once años y fue como, va, ve a audicionar y yo dije, no, pero ¿cómo? son puros jóvenes o sea, yo veía gente de dieciocho, diecinueve, veinte años haciéndose casting no, es que ve, y mi maestro de actuación fue el que se ensañó y me dijo, te quiero ver a las once de la mañana yo dije, pues, conocer, ¿no? no tenía ni idea y me quedé, y me quedé con el papel de Dorothy, además o sea, querían que la Dorothy sí fuera una niña de verdad porque todo el resto del elenco sí tenían veintitantos años yo era la única chiquita ¿qué edad tenías? y entonces, once o sea, tuve dos años en la escuela y ahí fue donde dijeron, no, sí, o sea, es que esta niña sí y ahí, chamo, ahí empezó toda mi amo esto o sea, los ensayos, me sabía todos los personajes del Mago de Dios todos, o sea, no solo lo mío, este, amaba las coreografías amaba los ensayos, cero los sufría, se nos hacía de noche y yo, bueno, la más feliz, o sea, no, no me día, pues no, no, o sea, ahí empezó todo ahí arrancó esa pasión de Janice Herano por ese amor a la actuación y en las tablas, porque sí fuimos a un teatro en Guadalajara que se llama Torres Godet y ahí nos estuvimos presentando y todos los jóvenes, porque pues eran jóvenes, ¿no? yo era una niña y me decían esta niña está cañona, o sea, qué bárbara y yo con pila full, siempre contenta, sonriendo o sea, ahí fue donde dije, este es mi mundo fantástico amo esto y quiero esto para mi vida pero, no lo hice todo el tiempo o sea, de mis 11 años cuando entré a la secundaria, como a los 13, 14 ya lo solté solté por completo la actuación paraste, paraste por un tiempo sí, porque, no sé, no sé, ahí me vino la adolescencia no sé, tenía temor de la escuela no quería como, dije, no, tengo que hacerlo bien y mis papás, o sea, no sé y hasta la prepa entonces, otra vez, ya casi por finalizar me entero que existe el CEA y otra vez empieza a despertar todo mi... ¿Ahí qué ya tenías? ya tenía 16 años la primera vez que me entero que hay casting nacional, pues o sea, que lo hacen en toda la república y luego ya el segundo casting que hacen en México ¿no? o sea, que la Academia del CEA hacía sus castings a nivel nacional por toda la república e iba seleccionando a los perfiles que ellos estaban buscando a la fecha lo siguen haciendo o sea, sí, sí, sí o sea, primero se hace como un casting a nivel república ¿no? o sea, se van por todos los estados sobre todo los estados más fuertes vaya, bueno, en Guadalajara pues estaba el Canal 4 que es ahí donde lo hacen el casting este... que es Televisa Guadalajara y yo fui a los 16 años o sea, todavía no terminaba la prepa y yo dije pues, vamos a ver de qué se trata ¿Y si eres menor de edad podías estar en el CEA? Súper raro o sea, yo dije voy a ir no me van a aceptar porque soy menor de edad pero me quiero enterar de cómo está el rollo ¿no? y entonces voy, hago el casting me va súper bien me preguntan así de que oye, ¿tienes familiares en México? ¿cómo le harías? si nosotros te llamamos ¿dónde vas a vivir? y yo uff, no, no a la fecha no tengo familia en Ciudad de México y yo así dije pues no sé, veo no sé, yo me las ingenio veo como hablo con no, si tienes familia ya va si tienes familia tienes unos vecinos que somos como tus hermanos a mi familia preciosa sí, la verdad pero bueno o sea, de sangre como tal así como para llegar con una tía un príncipe y alguien que se responsabilizara por ti exacto y yo dije ¿cómo? o sea, si me van a llamar pero tengo 16 años o sea, yo dije ¿cómo? no voy a terminar la prepa ¿qué onda? pues si me hablan llego a Ciudad de México hago el casting que hacen ya en Televisión San Ángel que ese ya es un casting este pues más pesado ¿no? o sea, lo que hacen a nivel república al menos en Guadalajara no sé si en todos los estados sea igual es este perfile y hablar un poquito de ti ¿no? ver como cuál es tu facilidad de palabra quiero pensar y ya y ya en México si ya era una lectura dramatizada tenías que contar un chiste para ver tu timing en comedia este ya con cámaras con doces y nodales yo así no esto me muero o sea, yo me moría de los nervios o sea era era tipo tipo un reality show ¿no? para la búsqueda de los que iban a integrar el ser me imagino que si tienen de todos los estados ¿cuántos había? muchísimos o sea, yo me acuerdo que cuando no me quedé en ese año hice el casting ese año en Ciudad de México y al final no me hablaron y yo dije por algo yo sentí como que me dieron oportunidad de terminar la prepa y en ese año entré a trabajar a Televisa Guadalajara como bailarina porque soy bailarina desde los 5 años o sea, eso también fue otra parte de mi vida donde las tablas eran eran parte de ti ¿no? sí las luces los ensayos o sea, siempre estar en un teatro para mí era mi casa casi ¿no? mi hábitat yo lo que sí vine a aprender al CEA fue pues las cámaras que eso era completamente nuevo para mí ¿no? pero no me quedo trabajo en Televisa Guadalajara 6 meses me va muy bien después me hago coreógrafa del siguiente ballet o sea, bueno me posicioné muy rápido en Televisa Guadalajara me dijeron ¿sabes qué? tú puedes ser conductor aquí traes todo el perfil tienes todo no sé qué y yo dije ya tenía 17 ya tenía 17 exacto y dije no yo quiero más yo no me voy a quedar solo con el Canal 4 dije no, no es muy chiquito yo quiero algo más grande entonces vuelven a hacer casting audiciono y entonces ya es donde me quedo de una y estaban las mismas personas el año pasado los que seleccionaban los maestros si había algunos maestros distintos pero pero sí y a mí me entraba mucho como esta duda de ¿en qué se basan para elegirte si al final nadie sabemos vamos a actuar pues a eso vienes a la escuela a aprender exacto vas a desaprender pero a lo mejor estaban buscando quizás un talento nato que los ayudara y perfilaran más la búsqueda como conocer buscar que fueran extrovertidos que se soltaran que no tuvieran tanto miedo escénico que ellos ya saben que funciona a cuadro o que puliendo estas dos tres cosas que trae esta persona no os va a funcionar ¿sabes? entonces así es así es como terminó pues igual me vine de 17 años tampoco estaba muy grande que digamos este y tú que te ves muy joven porque no te voy a preguntarle edad pero te ves mucho más joven de tu edad te ves súper o sea yo me imagino que tú con 17 años te veías como de 15 14 sí tenía una carita así de bebé pues yo veo mis fotos de hace algunos ayeres y sí digo Dios mío qué carita qué cosa o sea sí me veía muy pequeñita y ahí te quedas entonces en el CEA y estás ¿cuántos? dos años preparándote? tres años tres años de preparación y ahí aprendiste muchísimas herramientas técnicas de actuación no solamente de actuación también como moderadora como que se extienden ¿no? sí, sí, sí o sea teníamos clases de actuación jazz ballet expresión corporal voz dicción narración oral ¿qué se llama esto? análisis de texto bueno o sea eran todos los días clases todos los días de lunes a viernes de lunes a viernes y a mí todavía me tocó el horario porque sé que ya hicieron horarios mucho más conscientes que digo yo qué bueno o sea era una cosa de no vida yo a mí todavía me tocó el horario de ocho de la mañana a ocho de la noche no jodas tanto entonces el viernes era el único día que salíamos a las dos de la tarde el único que era así de uff ya es viernes bendito sea no era de loco regresábamos de la hora de la comida y ya de verdad yo veía el salón y decía ya nadie está aprendiendo nada ahorita ya es echar el madre ¿no? y medio ahí no sé o sea ya era una cosa pues sí muy loca porque además estás conviviendo tantas horas con mismas personas que además todos tenemos personalidades excéntricas más egos más boom o sea era una bomba de cosas ¿cuántos eran? por todos los que porque me imagino que quedaron un filtro y muchos se bajaron del barco a la final ¿cuántos quedaron? sí nos graduamos o sea entramos 50 entre dos salones miren aquí está Ela ¡Ela! tiempo sin ver a Ela ¡beludo! ¡elita! ¡elita! este entramos 50 entre dos salones o sea 25 y 25 y nos graduamos 13 o sea de mi salón éramos 13 del otro salón no sé porque no solamente se van dando de baja de baja solos o sea la misma escuela da de baja a las personas que no cumplen o sea los que no aprietan los que se quedan detenidos los flojos los que no manejan la pasión con entrega que como es una escuela gratuita este siento yo que la misma escuela dice ¿sabes qué? estoy apostando por ti ¿no? y hay gente que no va o que tiene un porque no se trata de tener un buen aprovechamiento o mal aprovechamiento ¿sabes? o sea creo que ahí sí es bien diferente porque realmente quieren eso o quieren personalidades que no se queden calladas porque gente que era así como sí que a todos ya que sí les decía no pórtate mal rompe las reglas tienes que hacer esto enfrentate ¿no? entonces te daban canto te daban canto en el CEA ah fíjate el canto era sí pero era como no era una materia que estaba establecida dentro del era como algo ocasional algo ocasional o sea al inicio en primer año te hacen un casting para para ver si traes voz más o menos y para ver si lo puedes trabajar y entonces ya audicionan quienes quieran ¿con qué canción audicionaste? yo audicioné con eh ¿qué fue? la de Ana Bárbara la de Y lo busqué ¿la de qué? ¿la de qué? la de Y lo busqué de Ana Bárbara cántala cántala aquí todos cantan sí 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 claro empieza así dice voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más índice que alguien dijo que en otra cama durmió así empieza te la canto toda que bárbara tienes buena voz me gusta me gusta fíjate yo audicioné me quedé pero mala mía y si se lo se lo achaco a la edad porque pues yo tenía 17 años pues me gustaba mucho la fiesta me gustaba salir estaba en mi etapa de estoy viviendo sola por primera vez en mi vida no tengo a mis papás de aquí bla 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 entonces llegaba las clases eran los viernes a las 4 de la tarde entonces como salíamos a las 2 era te vas a comer y regresas a tus clases de canto y yo dije no no ya es viernes y el cuerpo lo sabe es viernes y el cuerpo lo sabe y muy joven me imagino que también después de tanto estudio uno necesita divertirse salir compartir con los amigos relajarse soltar un poquito toda esa información porque me imagino que eran informaciones bien pesadas trabajos trabajos muy profundos de investigación de los personajes llega el momento Janet un momento donde pasó un antes y un después con un personaje muy especial que se hizo muy famoso que es Carito cuéntame esa historia si precioso tengo un gran recuerdo fíjate ya venía yo casteando desde yo me gradué a los 20 años del CEA y de 20 a 24 o sea 4 años consecutivos estuve haciendo castings en todas las producciones de Televisa y todos los jefes de reparto de su momento y algunas productores y productoras que me llegaron a ver hablaban de mí como muy bien tu trabajo y yo decía sí pero ¿por qué no me quedo? o sea me quedaba sí hice otras novelas pero eran como no tan trascendentales ¿no? sí hiciste muchos capítulos creo que antes de Rosa y Guadalupe ¿no? estuviste haciendo Rosa y Guadalupe el dicho estuve en mis 15 estuve en Lo que la vida me rogó estuve en La tempestad recién fíjate con Gerardo Lucio con Chava Mejía en cuanto salí de la carrera o sea yo así mi primer casting fue ¡hey! anda Alejandro por aquí qué lindo verte gracias saludo si hay mucha gente conectada acabo de trabajar con Alex una serie para Amazon hace poco tiempo al radio platicaba saludo pero bueno sí este ¿y tu novio no está conectado? debe no tengo su teléfono aquí acaparado dándome luz ya lo iba a regañar no mentira no no es que su teléfono lo tengo aquí o sea esta luz que tengo aquí es el plan que es el teléfono de mi novio ok pobre lo dejé una hora sin su teléfono yo por favor le digo no tengo luz bueno un rollo y entonces lo que me pasa es que o sea hice todo eso pero no me quedaba con un personaje pues fuerte yo decía ay ya estaba te lo juro chamo yo así de no igual no sirvo para esto todo el mundo me dice pero nomás no me quedo y entonces cuando de eso cuando dices qué impacto que de pronto pones tu atención en otro lado y suceden las cosas ¿no? sí como que el afán como que te bloquea ¿verdad? el afán el estar siempre pendiente de algo como que el universo no conspira porque yo era hiper dedicada o sea te lo juro yo todos los días me iba a Televisa me paraban ya llegaba y así de hola Yanet y yo hola este otra vez aquí pero ya quiero que me des algo bueno entonces pues ya solté de pronto en ese año me acuerdo perfecto que dije ay ya ya o sea que sea lo que tenga que ser no me importa y de pronto me habla Gina Ramos de la producción del Güero Castro y me dice hola Yanet Sedano ¿cómo estás? soy Gina yo no la ubicaba físicamente y yo entonces la traté o sea X yo oh ¿qué onda Gina? ¿cómo estás? o sea ni siquiera me emocioné ni siquiera nada ¿sabes? este te estamos solicitando para un casting que estamos haciendo y yo ajá sí claro dime ¿qué día? no pues tal día sí 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 sin problema yo ahí me presento pero ya ya no estaba yo cada que me hablaban un casting era de no me voy a preparar y voy a hacer y le ponía toda la euforia del mundo ya sabes y ese día ese día dije no me voy a quedar igual o sea ya me cansé de echarle todos los kilos y que la neta no bueno entonces llego y veo a mi competencia que venían de hacer novelas te voy a decir esta Daniela Basso que ahora está casada con Raúl Jiménez el futbolista Daniela Basso acababa de hacer María simplemente María o María no me acuerdo acababa de terminar novelas yo dije ja 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 como me ponen con estas que acaban de ir yo sí bueno Alejandra Robles Gil que es de mi las dos eran de mi generación igual venía de hacer novela con Juan Osorio o sea yo te juro entré a ese foro y dije por qué me sigo haciendo esto o sea tenía una sensación de igual para qué me hablan ni me voy a quedar me están compitiendo contra dos que acaban de salir que aparte me parecían pues talentosas las dos o sea rostros muy bonitos o sea ay no ya qué horror me metí a mi camerino era una escena súper chiquita chamo ya ves que un actor siempre está esperando la escena para luces yo siempre le he dicho yo siempre le he dicho a mis alumnos que no hay personajes pequeños sino grandes actores exacto un personaje pequeño puede marcar la diferencia sí pero malamente uno de pronto está esperando que la escena de llorar ¿no? que la escena de gritar que la escena para sacar tu máximo y que vean que traes todo para hacer el potencial que uno tiene por dentro mi escena chamo era así ni me acuerdo pues pero eran tres líneas súper chafas así de hola no sé qué ah en serio sí no me digas bueno sí nos vemos así algo súper te lo juro cuando yo leí la escena dije esto es una broma o sea en serio ya pues había me lo aprendí súper rápido no era nada de batallar yo dije actualmente ¿cómo me voy a lucir aquí? dije no tengo ya equis me tocó con un chico que se llama Luciano que después sí también se quedó en la novela este y ya pues ya pasó el casting todo bien muchas gracias y yo sí gracias me salí bueno súper triste dije ay ya qué horror qué triste coño por qué triste espérame pues porque en el momento no te dicen nada pasa el tiempo no sé una semana 15 días no sé pasa un ratito y tengo una llamada de Televisa y yo pues siempre no así el famosísimo terminación 3600 yo así ay Televisa y entonces contesto y yo bueno y Gina hola Yaneth ¿cómo estás? y yo ya pues volví a escuchar la voz y me emocioné dije un gol acá algo ay hola Gina qué gusto saber de ti cuéntame qué pasó bueno pues nada más te hablamos para darte las gracias porque hiciste un gran casting pero para darte las gracias o sea varias producciones antes sé que ahora ya no lo hacen pero antes se tomaban la molestia de avisarte cuando no ibas a quedar en el proyecto para agradecerte por haber ido a tu prueba de foro por tu tiempo por todo el sacrificio todo lo que hiciste y entonces cuando me dice para darte las gracias dije o sea volteé la cabeza así que vaina pero espérame porque hiciste un gran casting y el personaje es tuyo y yo ¿cómo? o sea mi cabeza fue así de pero no hice nada di tres líneas de lo más X en el mundo entonces nos gustaría que vengas a hacer otra prueba porque vas a lidiar mucho con el personaje un personaje que querían ver con José Eduardo Derbez y pues necesitamos verlos juntos solo para checar temas y yo dije me siguen poniendo a prueba o sea ya me dijo que si es mío sí pero ya estamos avanzando ya íbamos avanzando ya íbamos avanzando y yo ah ok es la misma escena sí sí la misma escena y yo bueno yo sí sí está bien pues ya me volví a presentar y después de eso me quedé de que ven a firmar y yo no sabes cómo lloraba chamo lloraba de felicidad porque aparte me dijeron vas toda la novela la novela duró 10 meses al aire fue una novela que en ese momento estaba súper fuerte en toda la parte de 1916 en el 96 quiero decir en el 2016 no tomo más en otras vidas que ahora me vas a hablar de las otras vidas ahora me vas a hablar de las otras vidas sí eso fue en el 2012 13, 14, 15 16 sí en el 2016 ah 2016 pues ahora me pegué por varios por varios sí por unos cuantos años no te fue por un no más por una década no pasa nada bueno no mames muy bien muy bien pero fue un fenómeno carito sí la verdad es que le fue muy bien te digo que justo en ese momento estaba muy fuerte la parte de migración de mexicanos a Estados Unidos y pues muy atinado el güero Castro la verdad con dar este mensaje porque toda la novela trataba de mexicanos que estábamos en Estados Unidos trabajando y casualmente mi personaje era el que le ayudaba a pasarse a los mojados entonces yo tenía a gente resguardada yo estaba como medio linkeada con el antagónico que era Cristian de la Campa este estaba o sea como que mi personaje medio tenía de pronto charlas con él así de y hasta que llega el punto en el que me cachan y me secuestran ¿no? y me dicen ¿cómo se te ocurre aquí estar pasando? tú eres mexicana y bueno ¿no? sí la verdad fue un personaje muy bonito lo disfruté muchísimo porque fue los 10 meses de grabación estuve ahí y ya sabes que los actores con los que estás trabajando pues se convierten en tu familia ¿no? o sea fue un año de verdad fue un año casi un año entero de estar ahí todos juntos conviviendo súper lindo aprendiendo mucho de Cynthia Clipo que también tuve bastantes escenas compartidas compartidas con ella o sea wow bien bonito una escuela fue una escuela estar en esa novela yacela Robinson Cynthia Clipo fue el despunte de Irina Baeva o sea fue su primer protagónico o sea en general fue un proyecto muy muy bonito y una gran familiaridad me imagino que existía dentro del espacio sí 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 súper bello súper bello de hecho tuvimos la oportunidad como se llamaba vino el amor porque había vino nosotros teníamos viñedos trabajábamos en viñedos vaya en Estados Unidos nos llevaron a Napa Valley salud salud nos llevaron al valle de Napa en San Francisco cerca de San Francisco ¿en Napa? ¿en Napa no es en California? Napa Valley es en San Francisco porque yo recuerdo que pasamos el puente de San Francisco y era como hacia las afueras entonces sí fue muy bonito muy 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 bello conocer allá un poco de la cultura del vino yo que en ese entonces estaba cero familiarizada con el vino o sea entender todo eso en las barricas todos los castillos fue que conociste a tu novio no me hubiera encantado porque tiene que ver con vinos y todo esto sí mi novio es humelier sí bueno ahora no te digo que estoy tan empapada de información pero sí tengo mucha más noción todavía más de la que tenía en ese momento cuando hice la novela pero sí fue fue un gran personaje fue una etapa muy muy bonita carito y la novela y la novela y muchísimas novelas que hiciste después pero quiero entrar ahora en el espacio del teatro porque yo la semana pasada tuve la oportunidad de verte en un monólogo espectacular donde tú estás interpretando a Frida Kahlo entonces fue algo espectacular me envié una actriz muy madura muy posesionada manejando unos diálogos internos increíbles sin sobreactuado porque yo odio el teatro sobreactuado de repente entro a ver una obra aunque sea cultural de época y no soporto no soporto que tengan que buscar ese actuado para ese tipo de teatro y cuando te vi quedé totalmente encantado háblame de Frida Kahlo gracias muchas muchas gracias y agradezco infinito tu presencia ese día en la función si mira Frida llegó a mi vida un año después de la novela justamente un año después porque tenía ya tenía 25 casi para cumplir 26 porque si la novela fue 24 para 25 este y me pasó que yo estaba yendo a la Andy a firmar y a la vuelta de la Andy me encuentro al que es el escritor el dramaturgo del monólogo de Frida que se llama así el monólogo este y me ve y ya habíamos hecho una obra de teatro él y yo y me dice Janet tú y yo bueno ya nos saludamos no sé qué ya es una ya es una persona grande y me dijo estoy haciendo un casting para Frida ¿te interesa? y yo claro dije no sí sí me dice a ver estoy buscando a una actriz de más o menos 30 años pero de todas maneras ve y yo ok me da la dirección me da la información me manda el texto lo que yo tenía que llevar aprendido que era la parte final de la obra y sí hizo casting yo competí contra mujeres de 30 a 35 años la mayoría y yo tenía 25 y pues también o sea mi cara de hecho toda la publicidad que tengo de Frida es de aquel entonces ya de 25 para acá estoy un poco más parecida pero sí me alcanzó pero en este momento aparenta 25 ah no pues bendito no muchas gracias bueno el punto es que así llega Frida a mi vida al final me dijo te elegí a ti porque diste con las emociones lo que acabas de decir es como muy o sea fue como la clave del por qué mi director me eligió porque el dramaturgo pues al final fue mi director me dijo fuiste muy natural o sea todas las vidas que llegaron ajá llegaron acá muy no queriendo como sobreponerle y yo la verdad cuando yo hice el casting honestamente sabía lo mínimo de Frida o sea lo mínimo yo decía como le hago como le avisto que le pongo si no tengo tanta información y dije pues nada desde lo más natural lo que me da el puro texto no o sea una mujer que ha sufrido mucho que todo es dolor en su vida lo lleve pues al dolor no yo dije de lo que te ha dolido en la vida agarra tu bagaje y con eso no y así fue y parte de la dirección y esa fue la clave del éxito si y fue muy bello porque aprender o sea él sí me dijo necesito lo que sí necesito que tú trabajes mucho porque además tu corporalidad tampoco me ayuda es a que te veas vieja entonces vamos y lo lograste increíble y lo lograste impresionante o sea tu tronco informativo tu corporalidad a mí me daba 60 años quizás sabes no sí porque ella no llegó a esa edad pero la idea es que pues soy un fantasma de ella pero no sólo eso ella estaba rota del cuerpo o sea tenía tres fracturas en la columna vertebral tres fracturas en la pelvis once fracturas en su pierna derecha o sea estaba rota por todos lados y yo decía cómo voy a interpretar cómo voy a interpretar un cuerpo tan roto o sea sabes como el peso de los años desde un lugar muy corporal y rota emocionalmente también y emocionalmente entonces la combinación de esto sí tengo que reconocer que la la agarré mucho de escuchar a mi director o sea mi director te digo que ya es una persona grande y él hablaba lento y sus movimientos eran lentos o sea todo el tiempo yo lo observaba pero de verdad meticulosamente sabes yo decía él él es mi base y lo que tengo yo decía cómo se levanta de las sillas cómo se sienta el tiempo que se toma porque ya es una persona grande y hasta para decir o sea está pensando y cuando habla no lleva prisa ya me dije pues esto y entonces hice como eso fue un buen referente totalmente observarlo a él agarrarme de las posturas corporales este y bueno ya toda la parte emocional pues sí me siempre trato de ponerme en los zapatos del texto ¿sabes? o sea como que yo leo y ya ante la línea digo es que si yo estuviera viviendo esta línea que voy a decir pues lo sentiría más o menos así ahora súmale que corporalmente te duele todo y que emocionalmente estás rota y que tienes una autoestima pero tiradísima o sea que manejabas sustitución dentro del espacio o sea vivencialmente conectabas con la vida de Frida y la llevabas a esa situación claro con el peso emocional con la situación de ese accidente que ella vivió porque yo siento que era una mujer muy dura una mujer pues tenía que ¿sabes? yo siento que a lo mejor no inicialmente era así pero siento que fue algo que la misma vida y los golpes que fue recibiendo le fueron forjando un carácter porque además estuvo al lado de un Diego Rivera ¿no? que claramente era una persona que se llevaba perdón con políticos con gente muy importante del gobierno con artistas con periodistas o sea y donde se relacionó a ella de una manera increíble y pues tú no me dejarás mentir pero el medio te tiene que hacer la piel gruesa porque si no no la armas y aunque ella no era o nunca buscó en su vida tener eso ahí estuvo y el solo hecho de estar ahí pues ya te va como forjando un carácter porque aparte es un me tengo que defender con lo rota que estoy entonces lo voy a hacer porque pues es lo único que tengo ¿no? entonces sí la verdad fue pesado emocionalmente me costó mucho más tengo que reconocerlo a mis 25 que a esa edad porque pues claro ¿no? ya uno va pasando golpecitos tras golpecitos en la vida y yo digo gracias a Dios es un personaje que creo voy a poder representar pues hasta la edad que de verdad es el personaje ¿no? ese personaje lo tienes totalmente agarrado amarrado y es parte de tu vida y eso ya es eso tiene su firma y se llama Janet Sedan él me lo dijo mi director me lo dijo me dijo yo no veo a nadie más haciendo al menos en este texto a Frida y y me la regaló la obra o sea llegó un momento en el que me dijo yo sé que tú vas a hacer que mi trabajo que fue lo que él escribió y porque está muy bien contado además o sea la historia en cómo está redactada yo creo que está muy bien llevado ¿sabes? me dice tú siempre le vas a tú siempre vas a hacer brillar esto que yo hice mira esto va a quedar grabado en YouTube ah buenísimo avísame al principio yo lo quito de la página y después subo un resumen pero en YouTube en Chamogabriel oficial va a quedar y y la gente se va a preguntar ¿dónde? ¿para cuándo la próxima presentación de Frida? ¿para cuándo? yo espero que lo podamos hacer antes del 2 de noviembre estoy ahorita en pláticas pero el 2 de noviembre me voy para Colima acabo de casi cerrar ya estoy en casi confirmación con una amiga que está llevando eventos culturales allá entonces para el 2 de noviembre que se presta muchísimo cultural Frida Día de Muertos este nos vamos a hacer esto de momento te voy a conseguir una fecha tú no tienes problema para cruzarte Estados Unidos ¿verdad? tienes tu pasaporte y todo exactamente en este momento yo estoy en conversaciones con una empresaria en San Diego que quiere presentar una obra desde alto yo voy a hablar con André y contigo para ver si podemos dar el inicio con esta puesta en escena pero eso es para allá de aquí a un mes más o menos ok y va a ser en Chulavista en Chulavista San Diego bien que hay una plaza hay un teatro yo creo que va a ser bien interesante wow la propuesta que les voy a hacer a ellos ahorita hablando contigo me me cayó me cayó el 20 yo feliz yo feliz de verdad y te lo agradezco mucho yo creo que Frida tiene mucho mucho más que decir todavía o sea siempre que haya esta posibilidad yo es desde el primer momento que pude representar su vida que aparte en mis rituales antes de empezar cada función yo en conversación con ella ¿no? o sea es así permíteme seguir contando tu historia entonces en media que se pueda yo yo feliz de verdad siempre he tenido la puerta abierta para este proyecto interesados en donde sea como sea encantada así que ¿qué es eso? mira tú sabes qué pedo salía a buscar porque yo hago el programa con un chile serrano ¿cómo se llama este chile? serrano este es el serrano ¿y cómo es el más finito? a menos de que ese sea este es el de rajas sí chile cuaresmeño no sé es cuarimpeño ¿lo conoces bien este chile? no es el burro no no creas que yo pensé nada ¿pero te gusta el chile? sí sí muchísimo muchísimo está bien no digo nada no digo nada ¿te gusta el chile? pues te gusta el chile te gusta mucho el chile pues a mí no me gusta el chile pica mucho ¿a ti te pica? yo creo que ya estoy muy acostumbrada o sea sí como picante desde mucha vida o sea 13 14 años yo creo ok mira como yo no te avisé yo te iba a decir que tuvieras un trago pero ya sé que estás en el carro y no pueden estar tomando y tú no tomas ni nada ni lo otro bueno lo otro no sé pero este yo juego con esto es yo nunca nunca yo no sé si tú sabes el yo nunca nunca que ya vamos a terminar ok ok y después y después te voy a hacer un trabalengua bueno vamos a empezar por el trabalengua si tú pierdes yo muerdo el chile lo voy a hacer por ti yo creo que sí es cuaresmeño ¿ves? ¿ah? ya ponen aquí que es cuaresmeño ¿cómo se llama? cuaresmeño cuaremeño cuaresmeño ah cuaresmeño ok muy bien muy cuaresmeño de esto yo voy a morder este cuaresmeño va eh es sencillito vas a tener que decir esto con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare ¿eh? con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare no mames voy a tener que sacar este chingado voy a tener que sacarlo ya ya tengo 5 años y todo se equivocaba y desde hace 2 programas parece que hay un virus que todos se los aprendieron no 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 pero tengo una pues buena o mala noticia no lo sé ¿qué? se me dan los trabalenguas o sea nunca tuve tanta batalla para para eso me acuerdo enséñame uno tú a mí enséñame tú uno a mí para ver a ver si yo quiero a ver ok el volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar el volcán de Macaramacarabícuro se quiere desmatiricuarizar no 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 dios vayas a llorar no pica bueno si no pica si si pica sabes que pasa que lo que pica de los chiles son las venitas ya le agarré y tú le quitas ya agarré las venitas por dentro ya la agarré ya agarré ya agarré la venita ya agarré ok yo nunca nunca he olvidado un parlamento haciendo una escena si pues yo ya no hubiera tomado se te olvidó se te olvidó cuéntame cómo fue qué fue lo que pasó pues mira me pasa que se me olvida pero resuelvo ah pero resuelvo resuelves en escena muy bien buena mía nunca nunca he hecho así de no no meto en aprietos a nadie si me toca estar interactuando pero por ejemplo en esta última función que tú estabas además de Frida digo en este caso estoy yo sola no se me fue el texto pero aparte se me fue el texto en una parte claro tú me lo dijiste donde nunca se me olvidaba o sea yo vaya te puedo decir que las primeras siete hojas son diez hojas el libreto o sea la obra entera el monólogo entero son diez hojas de texto vale las primeras siete yo las tengo ya de las siete a las diez cada que vuelvo a presentar estoy ahí mira dándole y dándole porque son las que siempre me confundo cambio se me va ¿no? y esta ocasión se me fue en la hoja tres tres veces ah pero tú me contaste en una sola cuando el periódico que cómo resolviste que manejaste diálogos internos y te salvaste y te pudiste y yo no lo noté solamente lo notó Andrés porque bueno ya se la sabe es el diálogo de arriba abajo pero yo no lo noté para nada más gente dije no me dio una referencia que manejaste unos diálogos internos pero estaba pensando coño se me olvidó la vaina ahora para donde agarro si no si no fue una pero hablo de que en mi hoja tres del texto o sea en mi memoria es una parte que nunca se me había olvidado ¿sabes? fue muy raro porque si volteé para abajo y me quedé así de o sea tú sabes que cuando estás en el escenario los segundos parecen horas eterno y más cuando se te olvida algo y yo dije ay no y volteé otra vez para el otro lado y dije no 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 y me acordaba de mi siguiente acción no de mi siguiente texto pero sí de mi siguiente y dije pues me voy y me fui a la acción y caminando hacia mi próxima acción llegó el texto y dije bendito o sea claro pero sabes que pasó sabes que pasó que no te desconectaste no te desconectaste el personaje en la situación tu corporalidad se quedaba conectada tus pensamientos y tu gestualidad estaba conectada o sea te pudo haber pasado de todo pero mientras no pierdas esa conexión tú tienes esa vida y la conoces y se te puede olvidar todo el libreto completo y puedes caminar de un lado a otro y puedes romper la cuarta pared interactuar con los personajes y la gente no va a entender porque mientras seas Frida Caro en ese momento nadie va a saber lo que pasa y eso es cero una gran actriz total no y eso también porque dices bueno estás sola no o sea te las ingenias tú te haces bolas tú lo resuelves tú pero ya cuando tienes a alguien más en el escenario pues creo que sí es un compromiso también con tu compañero no esta parte de estar en comunión y también me ha pasado que se me va no y pero yo lo que hago en el tiempo que se me va es como si volteaba a mi compañero con cara de estoy blackout no o sea te hago ojos como de y me ha tocado que no me salven no que del otro lado se me queda menos y de ya cagando o sea como wey no sé qué decir y entonces buena mía o mala mía no sé se me va el mío pero me acuerdo del texto del compañero y entonces me pasó y digo su texto y luego ya me retomo conmigo o sea me termino resolviendo porque estás resolviendo eso es muy válido muy válido lo importante es que justo creo el público nunca se ve cuenta yo creo que si te pasa que se te va el texto cabe siempre muy bien que metas una acción o sea porque cuando estás haciendo algo no necesariamente tienes que hablar ¿ves? y mientras estás haciendo algo te vas protegiendo mentalmente para decir si ya no te acuerdas del texto te vas a lo próximo que se te viene o te regresas muévete muévete acciona agarra el periódico agarra lo otro y si no te acuerdas de nada el texto pues resuélvelo con acciones ahora sí que algo llegará algo lo importante es que tú tienes que tienes el hacer tú sabes que tienes que hacer o sea en el espacio si se te va la letra el objetivo de la escena lo que estás buscando tú tienes el hacer entonces acciona con el hacer o sea esta vida es así se mueve así agarra el periódico puedes estar dos horas viendo el periódico en la corporalidad de Frida Kahlo y te quedas así y ves al público y te quedas aquí y vuelves al público y eres Frida y hasta que te baje lo que tienes que hacer y seguir siendo siempre Frida Kahlo totalmente y no solo en Frida o sea yo creo que cualquier personaje me gusta mucho asociarlo también con la vida ¿no? o sea creo que en la vida es igual o sea yo digo hay veces que no te está pasando algo que es como si te olvidara el texto ¿no? o sea como que no te está llegando al otro lado tú haz haz muévete porque justo lo que pasa cuando haces mueves energía y al tiempo que se mueve energía o una de dos o a ti te viene una idea que podría ser el texto ¿no? o sea asociándolo o alguien más al ver lo que estás haciendo dice pum ay quiero hacer esto con esta persona fíjate que la vi bailando en la mañana y justo necesitaba una bailarina para no sé son ejemplos ¿no? y eso ¿no? y entonces en escena haces y te viene la memoria entonces en la vida creo que es muy parecido es como muy parecido vamos a hacer más adelante otro live con tu permiso claro si quieres encantada encantada donde vamos a hablar de esa parte que yo yo conozco de ti como coach de vida donde porque ya se nos fue la hora como coach de vida donde tú tienes ahí muchísima información y es tanto para ayudar a las personas ¿no? como dadora de esa información de tener esa sabiduría tan grande que tú tienes ayudar dejar unos mensajes bien interesantes yo tengo otra extensión del live retro show que se llama el live retro show extra y en ese extra voy a hablar con mi productora Alma Patiávila que le mando un aplauso ella es la que hace los videos super bonitos ella está por ahí conectada para programar uno antes de diciembre para que programemos uno y se va a llamar eso coach de vida donde vas a soltar eso que esas constelaciones ese manejo esa manera de reencuadrar a las personas en situaciones que pueden ser muy difíciles me encantaría y feliz feliz tuve la oportunidad este año los primeros seis meses del año de compartirlo en mi red de tiktok y fue muy bonito o sea encontrarme con seres que valoraban tanto porque si como bien dices si es si es algo que solo me gusta compartirlo y que ahora si que quien le quede ese saco o la situación que esté viviendo en su vida si le viene bien que increíble para mi es una tremenda bendición y es un estudio de mucha auto observación y observación de todas las personas maravillosas con las que he tenido oportunidad de convivir así que sí yo encantada feliz es un hecho es un hecho Janet fue un privilegio tenerte aquí me siento súper contento de tenerte en esta ventana gracias soy admirador tuyo me encanta como trabajas y bueno que se repita que se repita el poder y hay mucha gente conectada estaba leyendo en este momento mucha gente dando saludos Miriam Ricardo Enrique Delgado profesor de canto Mari un sinfín de personas Yuri que Yuri que Yuri es esta pero a ver Yuri 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 a no es la misma Yuri ok nada gracias por estar no muchísimas gracias a ti saludos a toda tu gente a toda tu audiencia gracias a ti por tu tiempo por el espacio a quienes están patrocinando esto que cosa más preciosa que bonito es recordar la verdad es que retro me parece algo maravilloso bendiciones a todos te mando un fuerte abrazo mi chamo un beso te quiero mucho gracias y seguimos en contacto seguimos en contacto gracias y se repite ok nos vemos pronto seguro que si venga fuerte abrazo cuídense mucho bye 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 a todos muchas gracias por estar bye